Música Esta tarde en Bogotá se intentará conjurar el paro cívico en Segovia al cual se unieron este fin de semana los mineros del municipio de Remedios. A la misma hora, los mineros de otros municipios del nordeste antioqueño definen si se unen también al movimiento que busca evitar el cierre de las minas ilegales en esta región. Paralizados permanecen el comercio, la educación y el transporte en Segovia y Remedios, después de cinco días del paro. La expectativa en la zona aumenta por la reunión esta tarde en Bogotá con representantes de la Gran Colombian Gold y el Gobierno Nacional. Se espera algo productivo para la población de Segovia y Remedios y se espera que la multinacional levante los amparos administrativos y levante la sanción contra el alcalde, la procuraduría y armar una agenda temática para los otros puntos. Los mineros insisten en que la orden de la Procuraduría de cerrar 15 minas ilegales viola el debido proceso y sus derechos ancestrales. Estamos convencidos que este movimiento, que el desarraigo que está haciendo el Gobierno Nacional y la empresa multinacional Sandor en contra de los mineros es injusto porque aquí hay derechos adquiridos. En pocos minutos, mineros de otras poblaciones del nordeste definirán su apoyo al paro. Gachín y Yalí en estos momentos van a tener una reunión a las dos de la tarde para ellos coordinar y concretar si apoyan o no apoyan a Segovia y Remedios. Solo en Segovia, el 90% de los 50.000 habitantes vive de la minería.